Yo nunca cierro puertas y bueno, Costa Rica es mi país, pero sí les he sido sincero a todos que me gustaría quedarme afuera en Europa, ya sea en Europa o algún otro país fuera de Costa Rica por un tiempito más. Me gustaría cerrar toda la carrera afuera, pero como te digo, yo no cierro puertas, uno nunca sabe, siempre lo he dicho, quiero jugar hasta que me sienta bien, ya en que no me sienta bien físicamente o no sienta que estoy en un buen nivel, creo que ahí se tomará la decisión, pero yo creo que por lo menos dos, tres años sí me quedan. Sí, sí, la eliminatoria bien, o sea, estamos muy contentos por toda la eliminatoria, queríamos cerrar con un triunfo hoy, pero bueno, no se dio. Sí, 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 yo cuando vengo a la selección, me voy a dar mi mejor esfuerzo, siempre lo he hecho y ahora en la situación en que estoy, pues jugar obviamente me pone más contento y más lo que nos jugamos en estos dos partidos. Regreso a Portugal a ver cómo sigue la situación allá e igual seguir entrenando como el equipo me manda. No, el accionar de la selección hoy muy bien, el primer tiempo creo excelente, creo que manejamos muy bien en la pelota, después de que llegase el primer gol de Panamá, creo que nos descontrolamos un poco por la situación, obviamente Panamá sabía que tenía que salir a ganar y arriesgaron más, tuvieron su chance, al final lograron su gol terminando el partido y nos vemos triste por la derrota, eso sí. Sí, sí, vamos a regresar ahora a Portugal a presentarme al equipo como lo hago siempre después de la selección y ver qué pasa. Tengo una reunión también con mi representante para hablar temas, a ver cómo podemos actuar ahora y hablar con el Sporting a ver si se encuentra alguna solución en el mes de diciembre, enero. ¿Cómo te dejaron entrenar con el primer equipo, eso sí? Sí, sí, yo no estoy pidiendo eso, como dije anteriormente, yo lo que pido es que por lo menos se me dé a entrenar con el equipo mientras se resuelve la situación, entonces vamos a ver, vamos a hablar a ver si se puede de esa manera. He enfrentado muchas cosas y esta zona complicada, no es fácil estar sin entrenar de una forma como todo jugador profesional merece, entonces no es fácil, pero bueno, estamos dando igual el mejor esfuerzo y haciendo las cosas como se debe, como profesional. Sí, 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 claro que la familia siempre es importante y bueno, gracias a Dios viene un niño más en camino, un hijo más y estamos muy contentos por eso. Voy a hablar con mi representante, como te digo, nosotros esperamos que podamos llegar las cosas siempre de buena manera contra un equipo que me ha dado muchas cosas y que pertenezco todavía, entonces vamos a hablar con mi representante a ver cómo podemos manejar la situación de la mejor manera para todos. Siempre es importante jugar, más cuando uno está en alguna situación así que no se le permite jugar, entonces creo que estos seis partidos, tanto los cuatro que vinimos en estos dos meses de eliminatoria, más estos dos de preparación para el Mundial ya, van a servirme mucho y me tienen motivado estar con la selección.